Estamos de vuelta y continuamos con diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Nuestro tema en el día de hoy tiene que ver con el documental Prohibido Olvidar. Les voy a exhibir el afiche en donde se recoge prácticamente el lugar en donde se va a exponer este documental, el Salón de la Libertad José Mejía Lequerica, ubicado en la planta baja del Palacio Legislativo. Va a ser una exposición además pictórica con el último viaje que recoge varias obras que también los autores quienes intervinieron en la elaboración de este documental han creído indispensable. También graficar esta exposición del documental con esta exposición pictórica. Y claro, no podía faltar, tratándose de un tema histórico, un foro abierto. Exacto. Edwin, hablamos ya en la primera parte de esta conversación contigo sobre cómo comenzó el documental, el tiempo que duró el elaborarlo, lo que significa la revolución liberal, también comparada de cierta manera con la revolución ciudadana de los actuales momentos, los puntos más sobresalientes de lo que significa esta revolución liberal en el país. Y ahora con la exposición nuevamente de este documental acá en el Salón José Mejía Lequerica, ¿qué es lo que se aspira? Como manifestaba anteriormente, lo que queremos es que todos los ecuatorianos tomen conciencia primero de lo importante que fue esta revolución, lo importante que fue tenerlo, como te digo, en la impunidad durante 100 años prácticamente, porque a los 100 años recién se reconoció que no se había hecho justicia todavía a todas las personas que murieron, no solamente a las 7 personas que murieron en la hoguera bárbara, sino a todos los montoneros, a todos los liberales radicales que murieron en esa fecha. Y hay cosas en el país que han ocurrido, como el asesinato de Astra o las cruces sobre el agua en 1915. Entonces, esto es lo que tratamos de reflejar en el documental, de que la gente, que nosotros no nos olvidemos que ese tipo de cosas no pueden volver a ocurrir. ¿Cómo se financió la producción de este documental Prohibido Olvidar? Bueno, inicialmente, como le comentaba, nosotros hicimos un pre-documental. Ajá, que sirvió de matriz. Sí, entonces nosotros teníamos ya esa referencia y nos invitaron, por haber hecho este pre-documental, nos invitaron a hacer la documentación del viaje que se organizó desde el 25 al 28 de enero del 2012, que lo realizaban los descendientes. Entonces, nosotros nos invitaron, había un comité que organizaba toda la conmemoración de los 100 años. Entonces, nos tomaron en cuenta y, bueno, de ahí el Ministerio del Patrimonio, el municipio de Quito nos apoyó para realizar el documental, el Ministerio de Cultura también. Es decir, tanto la empresa privada, en pequeñito, como la pública, para realizar este documental. ¿Es un documental de 80 minutos con censura para qué edad o es abierto para todo público? Es abierto para todo público porque, bueno, dentro del documental, en este viaje de tres días que se hizo, hubo varias ciudades que visitamos, especialmente donde están las partes importantes. ¿Dónde fue? Estuvimos en Río Bamba, estuvimos en Huigra, estuvimos en Aranjito, todo el trayecto del último viaje. Y en cada ciudad se iba haciendo, había eventos culturales. Entonces, para todas las edades y para todos los gustos. Sí, había danza, poesía, pintura. Ahora será aquí, en el Palacio Legislativo, en el José Mejía Lequerica, acompañado, deseamos, de una exposición pictórica. ¿En qué consiste el contenido de esta exposición pictórica? Estos cuadros son hechos a tinta china. Y fueron dos pintores ecuatorianos, Ivón Carrillo y el otro señor. No importa, pero ahí está la obra. Sí, entonces pintaron 27 cuadros. ¿Ya? Ya, entonces los cuadros cuentan la historia o reflejan la historia del último viaje de Loyo Faro y sus generales. Yo fija la muerte del general Montero en Guayaquil. Entonces, además de que vienen, se viene proyectando todos los eventos que se realizaron desde Guayaquil acá, se va contando la historia con estos cuadros, ¿no? Ya. Se va reflejando todo hasta llegar el último cuadro, el último que ocurre la masacre y lo que les descuartizan y todo eso. Bueno, son cuadros, no son gráficos, ¿no? Pero sí hay dos que tres en los que se ven. Que pueden ser impactantes. 80 minutos de exposición del documental, la obra pictórica y luego un foro. Un foro en el que se va a hablar fundamentalmente, ¿de qué? De la hoguera bárbara. De la hoguera bárbara. Sí. Ese es el tema. Ese es el tema principal. Principalmente se lo va a desarrollar. Sí. Se aspira entonces a una presencia de gente que esté muy interesada en ello. Sí. Se han pasado invitaciones. ¿A quién nomás se ha comunicado sobre esta exposición? Hemos invitado a todos los asambleístas para que nos acompañen en esta proyección. Igual a público hemos llegado a... Hemos puesto la publicidad en varias universidades, tratando de que exista la mayor cantidad de personas. Muy bien. Nosotros nos sumamos a esa invitación y claro, debemos insistir en una situación que se la dice y de manera muy informal, pero también de fondo. Quien no conoce la historia está condenada a repetirla. Vamos a una nueva pausa y luego volveremos con nuestro segundo invitado. Se trata de Eduardo Puente. Él es director de la Biblioteca de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y es descendiente de Ulpiano Páez, uno de los mártires de la hoguera bárbara en la Revolución Liberal. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!